Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Eva Parra, Reina Turismo, Baja California, sí. Estoy muy orgullosa de estar aquí en el maravilloso estado de San Luis Potosí, en Pueblo Mágico, Jilipla, donde se llevará a cabo el Certamen Nacional Reina Turismo México 2016. La gente es maravillosa, nos ha recibido de una forma espectacular, estoy muy emocionada y muy agradecida con todos ustedes. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Mi nombre es María Eva Parra, Reina Turismo, Baja California, sí. Adiós.